Proyecto Unicaba, esta semana estuvimos más tranquilos, pero yo digo ¿Qué situación la de los legisladores de Cambiemos, se llama en Ciudad también, en la legislatura, no? Porque digo, ellos, pensaba yo, no sé, a ver, charlémoslo Ellos tienen que discutir un proyecto que levó el Ejecutivo Que es, que todos conocemos, ya hablamos de eso, muy sintético Pero, ¿qué pueden pensar ellos cuando la Ministra de Educación de la Ciudad Aparece dando tanta información respecto a todo lo que va a ser, sería, qué sé yo, la Unicaba Y ellos siguen teniendo que debatir sobre un proyecto que era lo más escueto e impreciso, ¿no? Es decir, cuando uno lee el artículo de La Nación de esta semana, del 31 de mayo, que dice La ciudad apuesta a una mujer como primera rectora de la Unicaba Especialista en educación y de unos 50 años Es como si pusieran, a ver, hagamos las apuestas, a ver quién es, quién podrá ser Sin nombrarla Sin nombrarla Pero que en esa nota, en realidad, ponen ese título O sea, una mujer especialista, pongámosle que alguien Si ese proyecto se llegara a aprobar, tiene que tener un rector Eso está dicho en él Pero en realidad empieza a decir que va a tener siete escuelas Que va a tener varias sedes Que contará con tres departamentos Que la estructura se completaría con un centro de capacidades Y tres secretarios O sea, están dando una cantidad La Ministra, cuando sale a hablar a los medios Da una cantidad de información respecto a la implementación De esa nueva universidad Que yo creo que debe generar cierto desconcierto En los propios diputados que están discutiendo sobre algo Que es muchísimo más escueto O sea, si vos me decís, vamos a discutir esto Bueno, discutimos esto Pero lo que están discutiendo en la legislatura Ellos, el único proyecto que tienen para discutir Es un proyecto que, bueno, que plantea la creación de una universidad Y la transferencia de los 29 institutos Y que va a tener un rector y no mucho más Pero sin embargo acá ya está hablando de la estructura Ya está hablando de cómo se van a designar los profesores Igual insistir con los concursos Como si los profesores en los institutos superiores De formación docente No fueran elegidos por concursos Siempre fueron elegidos Y lo siguen siendo Con lo cual Me parece que estamos ante una situación De Yo digo De desconcierto para los legisladores Nosotros seguimos Sumando información Creo que lo bueno que fue sucediendo en estas últimas semanas Elena, tiene que ver con que los legisladores Obviamente los de la oposición Han estado recorriendo los institutos de formación docente Se están empezando a interiorizar De cuál es el trabajo, la tarea cotidiana La realidad De los institutos de formación docente Y empezando a tomar conciencia De que este proyecto En realidad Crea una institución Donde no se ha puesto en discusión La necesidad de creación de la misma Y poniendo en tela de juicio El trabajo histórico De los institutos de formación docente Que me parece que también Tampoco la sociedad conoce Quienes no están interiorizados En qué consiste La tarea de la formación docente No están interiorizados De este trabajo Con lo cual Me parece que está bueno Que los legisladores Estén Recorriendo las instituciones Para ver la situación actual Me parece que Los legisladores Del oficialismo Deben estar atravesando Una situación incómoda En relación a defender un proyecto Que cada vez Es más difundido Por la ministra Que por los términos Con los cuales ellos Tienen que discutirlo En el propio congreso Y que me parece Que en esas circunstancias Lo que Vemos Que se empieza a hacer Es como Aplazar un poco El debate Dentro de las comisiones ¿No? Ya no se discutió Esta semana Y una de las cuestiones Que se sugieren En esta nota de la nación Es que estarían pidiendo Que se posponga Para después del mundial Por ejemplo Bueno Y además Quizás para Para aportar ¿No? Una de las acusaciones Era la falta de diálogo Y la falta de consulta Se siguen tomando decisiones Sin diálogo Y sin consulta Exactamente Exactamente Por eso digo Son Son Casi No hay diálogo Lo que hay Es como Si fueran conferencias De prensa Que hace La ministra de educación Cada vez que va a un medio Y planteando cada vez Nuevas cuestiones En relación a un proyecto Nuevas decisiones Nuevas decisiones En relación a un proyecto Que todavía Ni siquiera fue Votado